Bienvenidos mis queridos muchachos a este programa especial acá en Machina 4K tu canal favorito de tecnología 4K ligada a los televisores, barras de sonido y por supuesto esos equipos que nos gustan tanto Muchachos, hoy día les traigo malas noticias pero empecemos de poquito porque de verdad esta es una niebla que percibíamos que venía sentíamos que venía ese aire, sentíamos como se congelaban las calles acá de las capitales latinoamericanas porque sentíamos esta niebla que se comenzaba a acercar A ver, vamos a hacer un poquito de historia Si voy al 2021, quizá en el mundo de los televisores y que a nosotros nos gusta tanto una de las mayores novedades y que sin duda levantó harta polvadera era la llegada de los televisores mini LED Al fin venían televisores full array, televisores con tecnología LED donde las luces LED eran tan pequeñitas, tan pequeñitas, tan pequeñitas que los negros podían acercarse a una LED y si bien todavía persistían algunos defectos como bloom y cosas propias porque no es OLED la tecnología los negros eran casi perfectos, eran muy muy buenos pero no sacrificabas brillo y podías tener brillos altísimos Televisores como el TCL C825, el LG QNET 90 y el Samsung QN90A sacaron bastante bastante buenas análisis en Europa, en Estados Unidos, en Canadá como grandes televisores destacando sobre todo el Samsung QN90A por llegar a la friolera cifra de brillo de 1600 nits Un televisor que brilla 1600 nits, muchachos, es una experiencia que te le encargo o sea, realmente destella la vista, sumado con unos negros tan profundos la experiencia viendo películas, jugando, etc. era sobresaliente En Latinoamérica, por supuesto, esperando llegaran estos televisores si bien llegó el GQNET, que brillaba 1000 nits, andaba bastante bien llegó también el TCL C825, que tuvo muy primeros buenos meses antes que empezaran a aparecer las actualizaciones de firmware y empezaran a quedar un poquito el escobo en ese lado y el Samsung QN90A, llegó el QN90A pero empezamos a ver cosas raras había gente que decía, mechina, ¿sabes qué raro? esto no brilla, 1600 nits, ¿estás seguro? y yo, sí, por lo menos son las cifras que vienen de afuera yo todavía no lo tenía el mío y nos empezamos a enterar que para Latinoamérica los paneles que llegaron de los televisores Samsung QN90A no eran los paneles VA que estuvieron en Estados Unidos y en los países más grandotes en este sentido sino que se nos enviaron televisores con paneles ADS a ver, lo voy a hacer súper simple porque ya tenemos un video donde hablamos a fondo de lo que es el ADS ADS es simplemente la forma en que la BOE llama a su tecnología IPS es prácticamente lo mismo el ADS es una versión, es una forma de IPS la gran ventaja sobre el IPS común indican que puede brillar más los paneles IPS de por sí, cuesta mucho que brillen alto en cambio el ADS, que es un IPS que puede brillar mucho más el contraste es mejor, es mejor las sólidas de la pantalla pero tiene algunos defectos por ejemplo, si el ADS lo miras de lado la verdad que si bien se ve bien por el tema del IPS se ve de repente como algunas sombras amarillentas extrañas y aparte el brillo tampoco es como un panel VA donde tú tienes un brillo nativo de un gran contraste la ventaja de los paneles VA es que tú tienes un contraste base tan alto que lo que VA se te va a ver muy contrastado, muy bonito, muy llamativo en cambio en los paneles ADS la verdad que el contraste base no es tan alto y brilla mucho cuando tiene que brillar en HDR, cosas así entonces es cosa un poquito más de gusto pero perdía toda la gracia ¿por qué? porque estos paneles ADS y IPS brillaban como máximo 1300, 1350 nits estábamos perdiendo ya prácticamente 300 nits en relación al panel VA la verdad muchachos es que fue un poquito baldazo agua fría y se transformó en una carrera de saber qué televisores tenían ADS o no y la verdad que yo pude probar un Samsung QN90A de 55 pulgadas y efectivamente tenía panel ADS ¿qué prueba puedo hacer yo de esto? la verdad que es bastante simple, si tú le pegas un poquito a la pantalla si la pantalla cuando le... pero no le vaya a pegar con un mantello sino con el dedito, si le pega un poquito si usted va a una tienda lo puede hacer muy fácil le pegas un poquito a la pantalla si ves que no pasa nada, que le pegas y no pasa nada en la pantellita ese es un panel ADS o IPS si tú golpeas la pantellita suavemente y ves que alrededor de tu dedo salen como olitas de color ese es un panel VA es la forma más simple que lo puedes descubrir yendo a una tienda sin tener que preguntarle a nadie porque lamentablemente la misma marca no informó nada de esto es muy enredada y los vendedores la verdad que en este sentido son víctimas de la desinformación donde de repente todos tienen que decir si son todos VA o todos son ADS la verdad que se tuvieron que informar el año pasado era un desastre dentro de esos televisores el que sin duda destacó fue el Samsung QN90A de 50 pulgadas que fue el único modelo con panel VA por la sencilla razón que la mayoría de los paneles ADS son terminados en 5 55, 65 y 75 si tú tienes un televisor QN90A de 85 pulgadas ¿es panel VA? sí, es panel VA ¿por qué? porque los paneles ADS se manejan solo hasta 75 pulgadas así que esa es otra forma fácil de saber si vas a ir por un QN90A de un mayor sobre 80 pulgadas va a ser panel VA porque no existen paneles ADS de ese tamaño y en 50 pulgadas tampoco por lo tanto el de 50 pulgadas debería ser VA bueno, eso es lo que yo al final compré el de 50 pulgadas para asesorarme y pude hacerle las pruebas que efectivamente sí era un panel VA a diferencia del resto viene el 2022 los televisores mini LED ya están mucho más situados Samsung ha hecho muchas mejoras a nivel de Blooming ha hecho mejoras sobre los defectos que tenía pero lamentablemente y nuevamente tuvimos excelentes análisis en Estados Unidos excelente análisis en Canadá excelente análisis en Europa y en Latinoamérica nuevamente estamos todos sentaditos ahí en nuestra vecindad esperando qué nos va a pasar nos irán a hacer el cambalache de nuevo nos meterán jurel tipo salmón nos meterán ahí gato por conejo la verdad muchachos es que bueno, yo me temía yo sabía que esto iba a pasar porque la verdad que el tema de la ADS ya hizo un video explicando por qué lo iban a empezar a usar más más y más en Samsung y efectivamente como me informó un patrón que se comunicó con Samsung directamente ya y les pongo la captura de la respuesta que le dieron efectivamente los televisores Samsung QN90B de este año son con panel ADS no, no tenemos televisores Samsung QN90B y ya yo creo que tenemos que hacernos la idea que el Samsung gama alta acá en Latinoamérica va a llegar con panel ADS no tenemos con panel VA ahora, este baldazo de agua fría la verdad que a mí me da mucha me da mucha rabia entre todo porque a nosotros nos tiene que tocar pero bueno la verdad que qué defecto y qué pros vaya a tener deja de ser un gran televisor este mini LED no para nada sigue siendo un gran televisor lo único que se va a quedar corto en cositas que nos habría encantado que no se quedara no va a brillar todo lo que brilla si tú por ejemplo estabas acostumbrado a ver las métricas de los televisores en ratings eso es Canadá son países desarrollados son otros tipos de países no te sirven las métricas para lo por ejemplo los paneles ADS acá lo que te podría servir es quizás ver por ejemplo la métrica en ratings del QN85B porque ese sí en todos lados es con panel ADS y ahí puedes más o menos hacer tu idea de cuánto brilla cuánto va a brillar el QN90B con ADS que esté en Latinoamérica yo de todas formas estoy tratando de conseguirme uno para poder hacerlo análisis y todo así que estamos en eso pero de momento ya te adelanto que los paneles de 55 y de 65 pulgadas son paneles ADS que es solo una forma de IPS con una tecnología un poquito más avanzada que de hecho se llama ADS por Advanced Super Dimension Switch antes se llamaba ADSDS y la verdad que fue muy enredado y al final se dejó como ADS pero en el fondo es la voz haciendo un IPS un IPS que lo hizo un poquito más enchulado la verdad mucho esto es que esto se suma a otras malas noticias que hemos tenido en Latinoamérica como que Sony no va a tirar ningún televisor que sea ni QD o LED ni nos va a llegar el mini LED de Sony no va a llegar el Sony X95K ni tampoco va a llegar el Sony A95K tampoco va a llegar el A90K o sea la verdad que tenemos malitas noticias por ahí pero bueno ahí esperemos veamos que sale yo les quiero confirmar esto porque no quiero que se estén comprando pensando que va a ser con panel VA mirando de repente análisis de afuera lamentablemente para acá para... ¡Ah! ¡Ojo! amigos ustedes que están en México no deberían tener problemas porque comparten mucho con Estados Unidos deberían tener los modelos con panel VA esto es solamente para quienes estamos de la línea del Ecuador para abajo y no sé si en Europa me encantaría que mis máquinas de España le voy a preguntar a mi amigo Leoni si tienen con panel ADS o no yo creo que no yo creo que no yo creo que esto nos llegó solamente bajo el Ecuador a nosotros ahí pues nada que decir bueno muchachos les quería informar de esto lo quería sacar lo antes posible que ya tenemos confirmación acá yo les mostré la imagen ya de gente que se ha comunicado con Samsung y también tengo otro suscriptor que trabaja con con Insiders en Samsung en Latinoamérica y si me había comentado antes lo mismo que eran con panel ADS lo que nos basta saber es si ahora nuevamente el televisor el QN90B de 50 pulgadas es panel VA como el año pasado y más aún el tan llamativo QN90B de 43 pulgadas que en el primer televisor 4K de 144 Hz es panel ADS lo arruinaría por completo esperemos que sea panel VA yo creo que uno de esos dos me lo voy a conseguir para que salgamos de esos dos porque ya es confirmado que el de 55 y 65 son ADS bueno muchachos les mando un abrazo gigante espero que estén muy bien y no se pierdan el programa de mañana recuerda que si necesitas una asesoría para renovar tu sala de audio video o juegos tu oficina, etc simplemente súmate a la Nación Martina en www.patron.com slash Martina 4K y te asesoremos pero por completo para lo que te quieras compartir tu nuevo televisor lo que usted quiera es parte de su beneficio y mi forma de darte las gracias por apoyarnos y hacer posible que existamos un abrazo que estén muy bien chau chau y